Ese día Laura Cortés y el profesor Enrique González nos contaron qué era lo que se quería hacer en robótica cooperativa, por qué se trabajaba en robótica cooperativa y en este momento quedaron nueve equipos escritos que van a presentar ahora más adelante nuevamente la solución a este reto, al reto de programación de cómo cooperan dos robots solucionando un problema. Quiero agradecer nuevamente a la ingeniera Laura Cortés, ingeniera electrónica de la Universidad Nacional quien trabaja en el departamento de investigación y desarrollo de Maloca y quiero invitar a todos los campuseros que están siguiendo por Campus TV para que por Twitter en CPCOCI nos envíen sus preguntas. Bueno Laura, mil gracias. Buenas tardes a todos. La idea es que les voy a presentar rápidamente o recordar lo que trabajamos el día martes en la sesión y luego vamos a empezar con el concurso. El concurso va hasta las seis y media y tendrán pues este tiempo que queda que es de una hora más o menos para hacer las pruebas y pues ya los equipos que se hayan presentado hasta ese momento serán los que queden. En la charla que hicimos el día martes, miércoles, trabajamos respecto a los temas de cooperación y trabajamos lo referente a eventos, programación orientada a eventos. Posteriormente presentamos el programa KEMES, el software y el hardware. Hicimos algunos ejemplos de cooperación muy sencillos y un ejemplo simplemente para entender cuál era la lógica de programación en KEMES desde la programación orientada a eventos. y la idea es que el reto que van a solucionar es que tenemos dos robots con el mismo rol, el rol ambulancias, ubicados en los puntos 0.0 del mundo y 0.1, 1.1 y la idea es que hay dos heridos ubicados en otros puntos, en los puntos 2.2 y 2.3. Las ambulancias deben ir a recogerlos de la manera más eficiente posible, una debe recoger un herido y otra otro. Pues la ambulancia más cercana al herido, más cercano, es la forma más cooperativa de realizarlo. A continuación Felipe va a hacer la presentación de los equipos que están inscritos para verificar cuáles están acá presentes y empezar a hacer las pruebas que sean necesarias. Bueno, vamos a empezar con el concurso. Voy a empezar a llamar a los integrantes. Ese integrante que esté presente me avisa y pues va pasando al frente. ¿Listo? Entonces tendemos en primero a Andrea Díaz. Andrea Díaz, por favor, pasar. Espérate, arreglamos bien esto. Andrea Díaz, ¿no tienes nada para probar? ¿Nada, nada, nada? Bueno, vamos a hacer una excepción acá con Andrea Díaz. Su compañero de grupo no se encuentra. Entonces voy a seguir nombrando. Si hay alguien de los otros grupos, por favor, me aviso. Andrés Felipe Rengifo. Andrés Felipe Rengifo, no. Eduard Duván Vega. Eduard Duván Vega. No. Omar Saúl Caustumal. Tampoco. Mónica Hernández. Mónica Hernández. Por favor, hacer aparición en la arena. Bueno, ven para acá. Ven para este lado, por favor. Cuéntanos, ¿cómo vas con tu proyecto? ¿Cómo vas? Programando. Programando hasta ahora, pero ¿se puede? ¿Si se logra o no se logra? Claro, sí que se puede. ¿Si se puede? Sí, sí. Bueno, ¿vas a hacer pruebas? ¿Quieres hacer algo? ¿Ya tienes algo? Solo hay un computador para hacer pruebas, entonces hay que esperar. Solo hay un computador para hacer pruebas y hay que esperar. Entonces, ¿esperas? Bueno, ok. Seguiremos. Jonathan Ospina. ¿Jonathan Ospina se encuentra? No, Jonathan Ospina no se encuentra. Germán Vargas. Iba a decir Lleras. No, mentiras. Germán, ¿cómo vas? ¿Cómo va el reto? Pues hemos tenido unos problemas instalando el programa, pero igual ya tenemos listo todo lo que vamos a hacer a puro papel y lápiz. Ah, bueno, bien. Germán, ¿quieres hacer pruebas o algo? Bueno, entonces, dale, empieza. ¿Antes esperamos el computador? Ah, ok. Entonces, computador. O sea, esperamos un momento. Menos mal me dice hasta ahora, ¿no? Entonces, vamos a hacer un... Voy a seguir nombrando. Van dos grupos. José Mauual, ¿se encuentra? No se encuentra. José Fernando Gil. José Fernando Gil. Tampoco se encuentra. Camilo Andrés Rojas. Camilo Andrés Rojas. No, tampoco se encuentra. Entonces, tenemos tres grupos que pueden hacer ahorita realizar las pruebas. Entonces, computador. Tú me dirás. Entonces, esperamos el computador. Porque falta el computador igual para hacer las pruebas. Entonces, ¿quieres que demos 15 minutos? Y empezamos las pruebas. Entonces, vamos a dar 15 minutos a los participantes para que se reporten acá en la arena para que empiecen a realizar sus pruebas. Entonces, les volvemos a decir que la prueba empieza a las 6 y media. Entonces, tienen todo... Termina a las 6 y media, perdón. Tienen este tiempo para realizar pruebas y para empezar a participar. Entonces, los esperamos aquí en la arena dentro de 15 minutos. Gracias. Cami, ayúdame a colocar las cintas. ¿Dónde están las esquinas? Ponlas. Es más, a su vez va a ser una cosa. Dobre las cintas, pones acá una, contra el 15, por el 15, pones otro tipo. Gracias. 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 Gracias.